Se me hace la verdad que una... una bobería. Mira, como chiste y meme estaba genial. Sí. Sinceramente, yo me reí bastante. Como chiste y meme y lo que tú quieras, está bastante genial. Pero ya que lo lleven a cabo, o que se vuelva tendencia... Si lo quieren hacer, pues cada quien no. Cada quien es libre de hacer lo que quieran, ¿no? Ah, no, bueno, claro. Pero no... o sea, realmente... Y por lo que he visto, mucha de la gente que suele hacer eso... Luego después ya se andan aventando, se andan andando hasta con la... Con la cubeta. Con la cubeta y te odio y... ¿Y dónde quedó el amor? Y se nos fue el amor, como decía una canción de Arjona. Sí, o sea, ¿a dónde? O sea, ¿a dónde se fue? Como dice, una canción de Arjona. Pero es respetable, ¿no? Digo, igual para todos los que nos vean, si ahorita lo están celebrando... Más bien, ya lo celebraron. No, pues todo... Cuando salga este, pues ya deberían haber celebrado. Digo, espero que eso lo hayan pasado muy bien, como quiera. Digo, todos los días pásenselo bien. Los que reservaron o hicieron sus planes, espero que no se les haya troncado por alguna situación externa a ustedes y que todo haya salido de fuego como ustedes querían. Sí. Y que su pareja haya disfrutado bastante y todo muy bien. Pero sí, yo tampoco no lo celebro, justamente por la cuestión de que todo estaba rotado. No creo y no soy de la idea que solamente un día al año debas de ser romántico y de ser cariñoso y consistirse en una pareja. Si no, pues que seas amistoso o empático con la demás gente. Tampoco no creo que sea nada más de un día. Tiene que ser todo el año. Tampoco no creo que sea nada más de un día al año. Tampoco no creo que sea nada más de un día al año. Tampoco no creo que sea nada más de un día al año. Tampoco no creo que sea nada más de un día al año. Tampoco no creo que sea nada más de un día al año. Tampoco no creo que sea nada más de un día al año. ¡Gracias!